Estamos siendo millones y moviéndolo como el señor de los cielos Ayer tenía la cuenta vacía y ahora en la cuenta tengo un par de celos Las baby me caen como un aguacero y el cuello lo tengo siempre bajo cero Los body me dicen el yago está duro, hey, y yo estoy a fuego Mucha hierba como whiska, pa' las gatas tengo whiska Pa' los ganses tengo pistas, yo no soy rapero, yo soy artista Hey, 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 el compositor está loco porque le den tinta Ustedes son buenos pero los mata la envidia Yo creo que un king como Mike, yo me siento Jordan firmando con Nike Kalo King, siempre retro high, tenemos más conexiones que un pendrive Lo que de mí das, lo que toco es oro Soy tan hijo de puta que le saco un tema y lo tiro sin coro Leyenda como un tag, hey, ser millonario, ese es el plan Ustedes haciendo para que lo firmen, nosotros ganando y ni siquiera quiero firmar César como Mickey, Drake Pack, los tiempos de Kiki Vicante como Taki, OG como Mickey Hacemos fácil y...